¿Cómo estamos? ¿Ya? Bueno, buenas tardes, estamos acá desde Rodar Electric. Hola Ramiro. ¿Cómo andas Juan? ¿Cómo andas? Toda la gente que nos está mirando. Vamos a lanzar un nuevo producto. Nos comprometimos ahora a ir lanzando cosas nuevas. Y hoy vamos a presentar la G-Go, que es este dispositivo. ¿Es que pedimos un poquito a los... Vamos a esperar a que se conecten algunos. Contame Lucho a ver cuántos conectados tenemos. ¿Un conectado? Vamos, ya vale la pena. Uno es uno. Ya está, ya estamos bien. Ya estamos bien. Vamos a mostrar esto. Esperamos un gallito así en el zapo. ¿Vamos a sortear también? Ahí me agarrás. Jugate una vez. Vamos a hacer otro sorteo. Te agarrás siempre. Vamos a sortear también, que nos gusta que toda la gente que nos acompañe. Así que vamos a hacer un sorteito. Lucho, ¿a prueba? Seguro. Vamos, vamos a sortear. Bueno, esperamos que se ponete más gente. Y ahora vamos a arrancar. No vamos a hablar nosotros porque hicimos algo mejor que nuestra improvisación. Así que vamos a contar un poquito y después hicimos un video institucional para que conozcan bien esto que es realmente tan útil para mucha gente. Felizame, Lucho, cuando estén el número 100, cuando se conecten el número 100 y largamos. 96. Bien, bien. Listo. Estamos bien. Bueno, dale. Llegamos así, Lucho. Listo. Vamos a ponernos un poco serio con este producto que es el Zhigo, o la Zhigo, como le queramos decir, que es para convertir cualquier silla de ruedas en un vehículo eléctrico también, a mucho menor costo de lo que hoy en el mercado implica comprar una silla de ruedas eléctrica o un dispositivo similar. Así que, si querés, Ramiro, contá un poquito cuál fue el trabajo que nosotros hicimos. Bien. Bueno, en realidad un poco, como todos saben, un poco la historia nuestra de rodar eléctric. Nacimos, crecimos un poco con la EMO, luego incorporamos la plegable, una cuestión de necesidad del mercado. Luego fuimos lanzando lo que es la Zhigo, que es la rueda que terminó reemplazando los kits. Y hoy estamos frente al dispositivo para vincular a la silla de ruedas, que la realidad nos abre, si querés, un nuevo, una nueva sección del mercado. Sí, nos interesaba mucho porque era gente por ahí que nuestros productos nos quedaban afuera y que de alguna manera nosotros también queríamos aportarles una solución. Una solución, la verdad que pensamos más en el tema de la accesibilidad. Hoy es este dispositivo, estamos ya armando lo que se viene, Juan, que... Son los triciclos también, aprovechando todas las posibilidades que da la Zhigo Road, que fue el producto que lanzamos hace un par de meses atrás. Exactamente. Este dispositivo, de lo que consiste, es un motor de 250 watts, con una batería de 10 amperes. Está en la rueda delantera. Exactamente, está en la rueda delantera, tiene freno a disco, tiene doble accionamiento y doble pastilla de disco. La autonomía que arroja es de unos 30 kilómetros y la velocidad máxima de desarrollar es de 20 kilómetros por hora. La realidad que, a ver, nosotros lo que hicimos con este trabajo, más allá de que es un producto que actualmente se comercializa en el exterior, nosotros lo que hicimos es, modificamos la parte de vinculación a la silla de rueda, más que nada para, justamente, permitir una adaptativa, que sea adaptable, que sea lo más universal, digamos. Y claro, que sea lo más universal posible, así tratando de ser lo más semejante posible a la Zhigo Road, que tratamos de que sea lo más adaptable posible a cualquier bicicleta. Esto es lo mismo, en cualquier, casi el 100% de la silla de rueda se puede vincular, lo único que hay que hacer es vincular. Igual hay un video que lo explica de una manera mucho más sencilla que lo que lo podemos explicar acá, pero bueno, se vincula a la silla de rueda y luego esto queda separado, en definitiva. Y se levantan las dos ruedas de adelante, pasas a tener una rueda delantera con más diámetro para, si el terreno es irregular, para poder bancársela mucho más, ¿no? Exactamente, exactamente, y además permite, bueno, otra movilidad. Tiene luces, espejos, todo lo que de alguna manera se requiere para poder circular. Y algo interesante es que con un simple accionar acá el botón, tiene marcha de retroceso. Y eso también está bueno y simplifica bastante las cosas, sobre todo para las personas con alguna movilidad reducida. Sí, también es el liviano, o sea, para poder llevarlo, desacordarlo, guardarlo en cualquier lado. Totalmente, algo una... Tiene unas luces muy potentes, como están viendo ahí también. Una aplicación piola que tiene para guardarlo en cualquier vehículo es que se puede fácilmente plegar. Y entonces de esa manera... Y hace el espejo ahí para sacarlo un poquito de atrás. Exactamente. Porque no quisiera romperlo. Sí, no quisiera romperlo en vivo, pero bueno, básicamente así funciona. No sé, Juan, si... Yo creo que ya estamos, porque hay un video que lo va a explicar para no repetir todo. Lo que vamos a hacer es parecido como hicimos... Lucho no sé si nos dice que sigamos. No sé. Así, hace algo así, no entienden bien si está tejiendo. Quiere que tiremos un poquito. Bueno, hay un video que lo explica todo perfectamente, que lo editamos 200 veces, que va a estar mucho mejor que esta improvisación que podemos hacer. Lo interesante es que, bueno, que nos ayuden a compartirlo. Vamos a hacer un sorteo, como hicimos con la Giro. A ver, distinto a lo que hay de paso, aprovechando un poco el espacio, distinto a lo que nos pasó con los otros vehículos, y comentando un poco la experiencia que hemos vivido que esto, antes de lanzarlo, igual ya hemos tenido... Ya teníamos compradores. Sí, bastante demanda. ¿Por qué? Porque es diferente al tema de lo que es la necesidad de la bici eléctrica. La necesidad de la bici eléctrica, hasta que uno no la prueba, no la tiene, y seguramente todos los seguidores nos pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Luego de probarla, de tenerla, se vuelve algo necesario. En cambio, en lo que respecta a este dispositivo, la gente lo está necesitando, y por eso queremos de alguna manera se viralice. Pero para alcanzar, realmente, de la mejor manera... Y algo importante, si alguien que nos está escuchando y nunca sabemos hasta dónde puede llegar esto, tiene alguna forma de ayudarnos en vincularlo con las obras sociales y demás, estaría bueno porque realmente es una... A ver, es un dispositivo. Es algo que realmente hay alguien que lo puede necesitar, de verdad, la bici eléctrica uno puede esperar, seis meses, cinco meses, por ahí, para tenerlo, pero esto realmente abre muchas posibilidades para mucha gente, que era algo que a nosotros, de alguna manera, nos dolía, porque no podíamos, con los productos anteriores, llegar a todo el público. Y de alguna manera, sentimos que estamos prácticamente... Sí, vamos a hacer un vehículo eléctrico con nosotros. Vamos acercándonos y tratamos de cubrir la mayor gama del mercado. Obviamente, siempre va a haber personas que queden afuera, es decir, acá hay una persona que, lamentablemente, no pueda disponer de los brazos, lógicamente no lo puede utilizar, pero es una cuestión de que se necesita manejar. Pero, bueno, independientemente de eso, estamos abriendo el mercado en la medida que podemos, para que... Sí, en el gobierno analizamos un poco, en Argentina, pueden usar este producto, se calcula alrededor de un millón de personas. Y, bueno, realmente, si podemos, de alguna manera, ayudar a algunos de eso, que bienvenido sea. Nosotros, no sé, nos motiva, nos gustan los nuevos desafíos, los nuevos productos. Por eso vamos por el T-Six. Exactamente. O por el principio, porque la verdad es que... Tienen lo, tienen lo de Sol 2000 lo mismo, no es una batería, un motor, un poco de electrónica. Sí, nada más que, con la diferencia de que nos lo pedían más que nada por una cuestión de estabilidad y no por una cuestión tanto de alguna licenciación motriz. Y, bueno, dice bien el triciclo, que es el gas. Sí, ahora vamos a ver si lanzamos también el triciclo a partir de la G-Row, que es nuestro producto que ahora también es muy nuevo, ¿no? Porque es la rueda mágica, como nosotros la llamamos, que es la posibilidad de cualquier bici convertirla en eléctrica sin cables, que también lo pueden ver ahí en nuestra página. Y esto, de alguna manera, también es convertir a cualquier silla de ruedas en un vehículo eléctrico. Algo, fío, lo juan, que me había olvidado mencionarte, es el tema de que la batería se puede sacar muy fácilmente, ¿sí? Esto, con accionar la llave, se retira la batería. Para cargarla fuera de la unidad. Exactamente, incluso se pueden tener dos baterías, entonces decir, bueno, tengo una cargándose, la otra la tengo en uso, cuando se me agota, cambio la batería y la sigo utilizando. Otra cosa importante, nosotros las baterías seguimos con proveedores locales, con garantía local, como en todos nuestros productos, eso es muy importante. La verdad que acá, no somos importadores. La gente de ProBatter, igual a la que trajamos, la mandamos a Luis Diego, que también, de alguna manera, es un respaldo, porque no podemos olvidarnos que en cualquier vehículo eléctrico, la batería es el insumo principal, es como es el corazón, es el corazón y justamente es lo que es. Así que bueno, en eso también se queden tranquilos, que obviamente como todos nuestros productos tienen garantía. Y bueno, estamos acá para ir viendo medianamente cómo evoluciona. Obviamente, va a tener como todos nuestros productos, la posibilidad de pagar sin cuotas, con tarjeta de crédito, con tarjeta de crédito, con tarjeta de crédito, la posibilidad de hacer algo. ¿Tenemos más o menos un costo...? Sí, va a estar más o menos como la IMOV 350, alrededor de 28 masiva, por ahí. Esto es lo que yo gana más que nada, también, que la gente sepa... Así que bueno, pero la idea es lanzarlo. Y después, obviamente, ahora vamos a hacer una promoción de lanzamiento, ver algunas bonificaciones para las primeras órdenes, a pasar un sorteo... Ya me robó un sorteo y ya me robó bonificaciones para las primeras listas, está bien. Tenemos que ver, claramente, si saben quién es Inca, la parte comercial, siempre vamos a regalar cosas para vender y la parte que tienen que cuidar, bueno, dentro de la empresa. Pero bueno, así nos entendemos. Bueno, chicos, nada, nos vamos despidiendo y... ¿Cuánta gente hubo? ¿Se conectó gente al final? Como 125. ¡Ah, muy bien! Impresionante. Había uno que decía que era muy cara antes que digamos el precio. Eso es asombroso. Eso es asombroso, bien, pero... ¿Ya se lanzó? ¿Ya está? ¿Estamos conmigo? Ahora se acaban de escuchar, acabo. ¿Hablaste? Es algo de Lucho. Es algo de Lucho. Es algo de Lucho. Aparece, es como... No hay que escuchar con el foto. Es el horror al malo del inspector Gallet, que nunca se le da la cara, bueno, es Lucho. Así tal cual. Bueno, Juan, me despido. Vamos a parte de la pagada, pero es importante, vamos a mostrar el video institucional y después con sorteo incluido. Así que bueno, gracias siempre por acompañarnos, esperamos vernos en nuevos lanzamientos. Y bueno... Que tengas un gran año.